¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Madrid? Pues muchísimo, especialmente ahora ya sí que no tengo en absoluto tiempo libre. Y bueno, también he descubierto que hay muchas cosas que soy capaz de hacer y que entonces no sabía que podía hacer. Ha sido duro por un lado, pero muy satisfactorio por el otro. Y bueno, es algo que ya podré contar el resto de mi vida, que estuve en el Congreso de los Diputados, que fui diputada y que puse mi granito de arena para cambiar las cosas. Pues yo en realidad soy psicóloga y estoy especializada en psicología de la educación. Y he trabajado sobre todo con personas con discapacidad y con niños en riesgo de exclusión. Y realmente esa es mi vocación y es lo que espero volver a hacer dentro de unos años. Esto que estoy haciendo ahora, el ser diputada, el estar en Podemos-Euskadi, es una cosa pasajera, porque creo que en este momento histórico es necesaria, pero no es mi vocación y no es a lo que me quiero dedicar toda la vida. No quiero ser político profesional, yo lo que quiero es seguir siendo psicóloga. Que no, que en absoluto. Lo que me ha pasado a mí es lo mismo que le ha pasado a muchísima gente, que durante muchos años quise votar porque me parecía importante, pero no encontraba exactamente con quién me identificaba o quién me representaba de verdad. Entonces, pues bueno, fui votando una y otra cosa, pero nunca he repetido un voto. Hasta que encontré Podemos, hasta que creamos Podemos y de repente descubrí una fuerza política que de verdad sentía que me representaba con lo que decían, con su programa, me sentía realmente identificada. Yo creo que radicales son los que quieren acabar con el estado del bienestar, con los que quieren destruir todo lo que ha costado tantísimo a nuestros padres, madres, abuelos y abuelas conquistar. Eso me parece mucho más radical. En cuanto a la cuestión del independentismo, bueno, yo creo que cada cual tiene derecho a decidir en qué modelo de estado quiere vivir y cuál es el modelo territorial que prefiere. En mi caso, yo lo he dicho muchas veces, yo apuesto por un modelo estatal, porque sigamos todos juntos, pero eso sí, cambiando algunas cosas, porque no todo el mundo se siente cómodo ahora mismo en el estado, entonces quizá es porque el modelo territorial está obsoleto y no sirve. Porque la sociedad vasca ha sufrido mucho, ha sufrido años de terrible violencia y hay muchas heridas que todavía no se han cerrado. Para cerrar esas heridas, todos los partidos políticos y también todo el mundo, toda la sociedad vasca, tienen que dar pasos. Y uno de esos pasos es el acercamiento de los presos. Nos opinamos que el hecho de que los presos no estén en el País Vasco es una piedra más en el camino hacia la paz y la convivencia. Y además es un castigo añadido, no a los presos, sino a sus familias, que tienen que viajar muchísimos kilómetros para ir a visitarles. La misma Amnistía Internacional en sus informes dice que esto no ayuda a la reinserción y que no está colaborando en ese camino de la paz y la convivencia. Pues Uriarte dimite porque se hacen unas primarias para unas elecciones generales, para la lista de las elecciones generales y unas primarias en las que puede votar cualquier ciudadano o ciudadana que así lo quiera y especialmente la persona que sale elegida por Vizcaya a él no le gusta, no está de acuerdo con la decisión de la ciudadanía. Y él hace un ejercicio de coherencia y es lo lógico. Cuando tú no estás de acuerdo con el resultado de unas primarias abiertas, pues lo coherente y lo lógico es echarte a un lado y dimitir. Por eso tendréis que preguntárselo a quienes me llaman oficialista. Supongo que tiene que ver con que yo ya pertenecía a la dirección estatal de Podemos, ahora pertenezco como representante de Euskadi, pero entonces ya estaba allí y tengo una buena relación con las personas que fundaron Podemos porque yo estaba allí con ellas. No sé más allá de eso cómo irá. Eso no es verdad. En Podemos hay una grandísima diversidad de opiniones. No solo lo que opine Íñigo o lo que opine Pablo. Íñigo y Pablo están de acuerdo a veces en algunas cosas y están en desacuerdo a veces en otras. Y yo a veces estoy de acuerdo con Pablo y a veces estoy de acuerdo con Íñigo. No tiene más fundamento que esa supuesta división. Ahora, por ejemplo, se ha visto claramente con respecto al pacto con el Partido Socialista y Ciudadanos, absolutamente todas las personas que estábamos en el grupo parlamentario de Podemos opinábamos lo mismo. Que ese pacto no significaba un cambio, sino todo lo contrario, que era puro continuismo. Y ahí estábamos absolutamente todas de acuerdo. Nosotros creemos que para poder llamar cambio a algo, tiene que cambiar algo. No solo quitar a Rajoy de la Moncloa, pero dejar sus políticas tal cual. Y creemos que ese pacto lo que hace es continuar con las políticas de Rajoy, a pesar de que las encabece Sánchez en este caso. Por lo tanto, vemos difícil apoyarlo. En cualquier caso, es una decisión que no queríamos tomar nosotros, el grupo parlamentario, ni la dirección. Y que hemos sometido a un referéndum entre las personas inscritas en Podemos. Y todavía no se sabe el resultado, se sabrá hoy. Pero lo que hemos hecho es preguntar a la gente qué opción de gobierno preferían. Si un gobierno a la valenciana, con las confluencias, con el PSOE, etc. O un gobierno basado en el pacto entre el PSOE y Ciudadanos. Eso habría que preguntárselo también a Pedro Sánchez. Yo creo que en el PSOE ahora mismo hay mucho, mucho debate interno. Creo que hay un sector, y quiero creerlo, un sector del PSOE que entiende que está muchísimo más cerca de nosotros que de Ciudadanos. Y eso además es evidente, no hay más que ver las votaciones en el Congreso. Prácticamente siempre votamos juntos el PSOE y Podemos, y no así Ciudadanos. El otro día con la paralización del calendario de la LOMCE, Ciudadanos se abstuvo. Y en cambio nosotros votamos junto al PSOE a favor. Yo supongo que habrá distintos sectores y que tendrán que resolver esa pelea interna que tienen ellos. Pero yo ahí tampoco voy a entrar en las peleas internas de otros partidos. No sabría decir, a mí Albert Rivera me parece una persona muy misteriosa y que no deja ver exactamente qué es lo que piensa. Lo que sí que se nota clarísimamente es que por un lado le está haciendo guiños al PSOE, pero también está invitando todo el rato al Partido Popular. Entonces yo no sé cuál es exactamente su objetivo. Si vamos a nuevas elecciones supongo que se retratará. Bueno, porque yo creo que es difícil muchas veces cambiar el voto. Hay personas que llevan toda la vida votando al mismo partido y tienen que hacer un esfuerzo muy grande y a veces sienten incluso que se traicionan si cambian el voto y con eso hay que ser comprensivos. Lo que hay que ir es explicándoles poco a poco que están confiando en un partido al que no les importa a ellos ni hacer política para ellos sino llenar sus bolsillos. Yo creo que no. Yo creo que sería un fracaso porque nadie vota para que haya elecciones unos pocos meses después. Creo que estamos acostumbrados a un sistema parlamentario en el que hay grandísimas mayorías y por lo tanto no hay que llegar a acuerdos, pero creo que es mucho más democrático llegar a acuerdos y que tenemos que esforzarnos y empezar a aprender un poquito a ponernos de acuerdo por lo menos en lo básico. A mí me parece que sería un fracaso que fuésemos a nuevas elecciones. En cualquier caso si vamos a nuevas elecciones nosotros lo vamos a abordar con las mismas ganas que las anteriores. Nos parece muy importante tomar medidas que activen la economía. Por ejemplo la subida del salario mínimo nos parece importante porque en cuanto la gente tiene un poquito de dinero en los bolsillos consume y cuando la gente consume se alimenta al pequeño comercio, a la pequeña y mediana empresa y eso hace que la economía se mueva y se active y el resto de gente que pertenece a la clase media pueda tener aún más dinero para poder consumir y eso además genera empleo. Y por otro lado nos parece muy importante acabar de una vez con los desahucios. Paralizar los desahucios sin alternativa habitacional para que nadie más se vuelva a quedar en la calle. Bueno lo han dicho muchas veces cuando ya se oyó que Botín por ejemplo antes de morir mostró su preocupación hacia Podemos. Es normal cuando lo tienes todo atado y bien atado y todo funciona muy bien para que tú te lucres y llega alguien que quiere ponerlo patas arriba y que las prioridades sean otras pues es normal que te preocupes porque peligran tus intereses económicos.